Hola mis bellezas, bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Zulimay y el día de hoy les traigo un videito de reseña de maquillaje como les prometí en el video anterior sobre estos productos que les voy a mostrar, polvo compacto infalible de L'Oreal 24 horas, base infalible 24 horas también de L'Oreal, paleta de contorno de Petricio, máscara de pestañas Maybelline y perfilador de cejas Petricio entonces bueno, vamos a empezar con el video donde voy a estar a cara lavada y me voy a aplicar junto a ustedes estos productos para ver su real eficacia bueno, vamos a empezar como ustedes pueden ver, estoy con la cara lavada obviamente ya me apliqué mi crema hidratante porque tengo la piel muy seca mi piel es sumamente alérgica, tengo piel atópica así que de ir a nada me salen brotes alérgicos y bueno, como pueden ver acá tengo todos estos rojos que ven así como como si fuera como una ronchita es producto de mi alergia, ¿no? ¿por qué? no sé, de la nada, en realidad me apliqué, me lavé mi rostro con mi limpiador de costumbre que es un limpiador dermatológico especial, ¿sí? para pieles atópicas luego me apliqué mi hidratante de siempre y sin embargo fíjense que me salió una erupción así que eso es cosa de todos los días, siempre me pasa quiero que vean mi rostro, yo tengo muchas pecas no sé si en la cámara se logre ver pero tengo muchas pecas en esta zona de la nariz y en las mejillas y también por acá ¿ok? entonces bueno, la idea es esa es que puedan ver mi rostro, fíjense que tengo bastante ojeras siempre desde muy chiquita, desde muy niña he tenido esta área bastante pigmentada es como hereditario entonces bueno, quiero que vean entonces el poder de cubrimiento que tiene esta base en una piel como la mía ¿ok? recuerden entonces que estamos ocupando la infalible 24 horas de L'Oreal vamos, me voy a maquillar la mitad del rostro ¿les parece? me voy a maquillar esta mitad que es la que está como más irritada para que puedan ver la cobertura a ver y la otra mitad la voy a dejar así tal cual la hoja de la mitad y la otra mitad entonces la hoja de la mitad y tiene una textura súper agradable porque es cremosa pero sin embargo no es no es así como pesada ni demasiado gruesa entonces por lo tanto si quieres un nivel de cobertura más fuerte pues te puedes aplicar una segunda capa y como pueden ver ustedes yo me apliqué poca cantidad en realidad fue una gotita nada más que me apliqué si no no quise como sobresaturarme el rostro porque en realidad uno cuando se maquilla no quiere andar con la cara demasiado sobrecargada por lo menos a mí no me gusta fíjense la diferencia a bien en la luz a mi rostro sin maquillaje con la base fíjense que igual se nota un poquito la rojez la rojez que tenía en la mejilla vamos a aplicarnos una segunda capa ahí en esa zona a ver qué tal como estas zonas que tengo como más rojita ahí sí vieron entonces ustedes pueden aplicarse una segunda capa me parece un olor súper rico porque es un olor así como como muy suavecito fíjense ahora sí ahora sí se nota quiero mostrarles también este corrector de ojeras que en el vídeo anterior les hablé de él que me había sorprendido de la marca petricio que era una marca que no tenía nada de fe y bueno este es acá se los muestro fit it se llama voy a probarlo también fíjense que acá tengo mis ojeras bueno gigantes vamos a probarlo no me gusta tampoco aplicarme demasiada cantidad porque se ve demasiado sobresaturado el rostro mire bien de cerquita y esto es solo la base ahora vamos a probar el polvo compacto infalible también él trae es así se abre y abajo tiene su esponjita esta base es maravillosa este polvo compacto es maravilloso espectacular fíjense que se nota un montón la diferencia de mi rostro sin maquillaje y con maquillaje voy a aplicar aquí abajo en la zona de las ojeras yo les comentaba en el video anterior que este polvo es como dos en uno en realidad es como si fuera base y polvo a la vez y a mí me fascina porque a veces cuando no tenemos tiempo de aplicarnos base corrector y todo el montón de cosas te aplicas el polvo nada más y quedas pero súper súper maquillado ahí está fíjense la gran diferencia una diferencia una diferencia pero abismal aparte lo que me encanta es que te la puedes tocar y de verdad que no se sale o sea obviamente me imagino que si agarras tu ropa y te frotas obviamente si va a salir pero del resto no o sea es súper súper bueno ahora quiero que veamos el nivel de cobertura que tiene solamente el polvo sin base y sin nada más que el polvo vamos a ver miren que acá se me ven bien mis rojeces vamos a a probar ok miren la diferencia mis ojeras siguen allí porque bueno son son duras de matar pero fíjense que que el nivel de cobertura que tiene es bastante bastante elevado para ser nada más un polvo compacto fíjense que yo miren yo he probado una cantidad de marcas y de verdad que esta esta me encanta esta infalible porque de verdad que si es buena chicas se las recomiendo porque es muy 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 buena entonces bueno ahí pueden ver entonces con base infalible y polvo infalible y con polvo infalible nada más ok mis cejas desaparecieron así que bueno vamos a probar ya que mis cejas desaparecieron este perfilador de cejas que también prometí hacerles la reseña también es de Petricio es como si fuera una sombra tiene un aplicador así de verdad que no le tengo nada de fe porque se ve muy clarito vamos a ver si funciona o no funciona como que casi no como que es muy claro el tono es un tono café medio o sea que como tengo el cabello rubio bueno no quise comprarme un que fuera muy oscuro y tampoco uno muy clarito entonces bueno ahí está si funciona pero de verdad que es como bien suavecito el tono ahí está entonces sin y con es bastante bastante suave vamos a aplicármelo en la otra ceja fíjense a ustedes no les pasa que tienen como una ceja favorita que es como una ceja más bonita que la otra a mí me encanta esta esta la odio vamos a ver que tal me va con esta de aquí es muy suave es como que le da un toque fíjense es como que le da un toque a la ceja pero no es que te la va a remarcar demasiado no creo que sea un buen producto en realidad creo que no es como no sé ahí está ahí me lo apliqué casi no casi no se nota pero bueno la idea es esta que yo vaya probando los productos y ustedes para que ustedes se ahorren de comprarlos y que no les vaya a funcionar es como una sombra el producto en sí yo pensé cuando lo compré pensé ahí se nota pensé que era como un tipo plumón o marcador más parecido a este este es de Catriz que tengo es de la marca Catriz y fíjense que es como si fueran es un aplicador como que si fueran pelitos es como para simular el microblending y bueno este es un poquito mejor sin embargo tampoco tampoco es de muy buena calidad yo prefiero casi siempre utilizar sombras sombras un poco más oscuras en tonos más oscuros para finalizarme como la ceja por ejemplo de la mitad a la punta y esta zona de acá del inicio me la dejo así como más natural ya que las tengo como las tengo con microblending entonces bueno no me las suelo maquillar mucho oye que increíble mis mis ojeras y se ven como súper rojizas y acá no se ven entonces bueno ya saben que es muy muy bueno chicas y chicos el de Petricio y es súper barato que es lo mejor y no da alergia no nada es buenísimo vamos a probar ahora la paleta de contorno de Petricio sí que también es otro de los productos que les prometí que quería probar que les comenté que quería probar vamos a ver si funciona o si es tan malo como el el perfilador de cejas acá voy a aplicarme este tono que es el cafecito vamos a ver si funciona a ver voy a utilizar mi espejo porque me cuesta verme bien acá en la cámara no este sí este sí 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 totalmente mire parece que me apliqué mucho parece que me apliqué mucho pensando que la cuestión no iba a funcionar ahí me quedó vamos a ver por acá sí miren la diferencia sí sí funciona vamos a perfilar perfilar la nariz un poquito para perfilar la nariz voy a utilizar este otro tono que es un poco más claro que este porque ya mi nariz es perfilada entonces si me aplico algo muy oscuro parezco Michael Jackson entonces yo me lo aplico con esta brochita que es asimétrica que es asimétrica este lado sí y este lado más me voy a perfilar ¿saben qué? los dos lados para que podamos ver bien el efecto porque si no como que como que no se nota el efecto no me va a me va a vamos a dar Y él trae también un tono que es como el iluminador Que es este blanquito que está por acá Vamos a ver qué tan satinado es Voy a echar un poquito acá en la puntita de la nariz Un poquito acá en el mentón Y en el huesito del pómulo Y también acá en la entreceja Que son los puntos de luz que tenemos en nuestro rostro Se ve lindo Es como bastante natural, eh Se ve bastante natural Sé que es como una iluminación sutil No es así como tan... Por ejemplo, como los de MAC o los de NYX Que son... Súper brillantes y quedas así como preparada para matar Este no, este es como bastante suave Así que está bueno Bueno, me gustó Me gustó la paleta Petricio De contorno No me gustó, pero en lo absoluto El perfilador de ceja Es re malo No lo compren Acá se los muestro Voy a ponerlo acá Voy a ponerlo acá, sí Ahí está El perfilador de ceja Petricio No lo compren Es re malo Tampoco les recomiendo, chicos Que se compren este de Catriz Al principio funciona súper bien Y hace unas cejas muy lindas Pero ya... A ver, te durará una semana El coso este ya se seca Y es como que... Y eso que está siempre... Procuro mantenerlo bien cerrado Bien sellado Y como re malo Tampoco lo compren Les recomiendo 100% El corrector de ojeras Petricio Es muy, muy bueno Como pudieron ver En mis súper ojeras ¿Ok? La base es la 140 Es... Vamos a ver si acá pueden ver Es el tono 140 Ahí se ve 140, ¿ok? Que es así como... Quedó de verdad bastante Al tono de mi piel En realidad Súper, súper buena El tono Y el polvo compacto Es el 130 ¿Ok? Entonces, fíjense que Utilicé números distintos En cuanto al polvo y la base Como para crear ese contraste ¿No? Compré el polvo compacto Un poco más claro Con el color número 130 Y la base 140 Un poquito Un tonito más oscuro Como para que se mezcle Y se pueda ver más natural Y no nos veamos Bueno, con la cara O muy blanco O muy morena O muy roja O qué sé yo ¿Ya? Ah, el otro producto Que les quería mostrar Que también En mi video anterior Hablé sobre él Que me gustaba mucho Es el Máscara de pestañas De Maybelline Con efecto Pestañas postizas Así que bueno Les voy a mostrar Así como bien de cerca Mis pestañas Vamos a ver Vamos a colocar la iluminación Un poco más acá Vieron que mis pestañas No son muy pobladas Y están como hacia abajo Son pestañas Tristes Entonces bueno Vamos a ver Qué tal Qué tal funciona Esta máscara de pestañas Que de verdad Que de todas las que he probado Esta es la que Mejorcito Me deja la pestaña Así que les voy a mostrar Cómo se ve Ok Vamos a ver De Maybelline Yo he probado Varias máscaras de pestañas La que es como Con amarillo Que el envase Es amarillo Como con turquesa He probado otra Que es como Toda rosadita Con negro No recuerdo Qué nombre Le han colocado Pero El empaque Es de ese color Y de todas De todas Esta es la que más Me gusta La del envase Morado Miren ahí Mis pestañas crecieron Un montón Vieron De verdad Es súper súper buena Y tampoco Me ha dado alergia En ningún momento Mis ojos son súper súper Delicados Es terrorífico Me llego a aplicar Un producto Cerca de mis ojos Que me dé alergia Y Dios mío Muero Espantoso Bueno Ahí pueden ver La diferencia Es súper súper Linda Esta máscara De pestañas Es de Maybelline Es de Maybelline Se llama De falsis Así como Pestañas Pestañas postizas Ese es el efecto Que es violeta Con letritas Turquesas Bueno amigos Y esos son los productos Entonces que les prometí Que compré En estos días Que les prometí Que les quería mostrar Para que vean Qué tan buenos son Y bueno El que quería probar Que era el contorno La paleta de contornos De Petricio Que yo estaba así como Dudosa Si funciona Vemos que tiene un tono Bastante natural Es como bien suavecito Es especial para el día Obviamente si quieres Un contorno más fuerte Pues bueno Yo creo que Si te aplicas mayor cantidad Pues se oscurece más Y si no Ya vas a tener que optar Por otro tipo de maquillaje Un poco más profesional Pero para el día Veo que está Bastante lindo Pudimos probar también Entonces como vieron El polvo compacto Solito Sobre el rostro Sin base Y sin corrector Vieron que el nivel El de cubrimiento Es muy bueno Sin contar con mis ojeras Por supuesto Porque mis ojeras Si ya no tienen remedio Si o si me tengo Que aplicar correctores Pero fíjense Que igual O sea A como estaba antes Y con las ojeras Como un mapache A como estoy ahora Bueno Es magnífico Por ejemplo Cuando estás muy rápido Que necesitas salir Y ay Estás apurada Te aplicas tu polvito Y quedas maravillosa Ahí está Así que bueno amigos Espero que este video Les sirva Como guía Por si quieren comprar Estos productos Pero nunca lo han comprado Y no saben No quieren perder su dinero Bueno ya saben Que funciona Y que no funciona Y que nivel de cobertura Tienen Y la calidad De cada uno Así que bueno Recuerden suscribirse A mi canal Pulsa la campanita De notificaciones Por si aún no lo has hecho Así YouTube te avisa Cada vez que yo suba Un videito Te mando Un beso Enorme Con mucho amor Pórtate bien Cuídate mucho Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!